Vamos a ver, se está reclamando con insistencia por parte de Ángel Vito Torres y especialmente por parte de su vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Román Rodríguez, mayores recursos para Canarias porque al ser un archipiélago turístico está pasando peor la crisis derivada del coronavirus. Y yo creo que eso es evidente y el Gobierno Central ha reconocido, el propio Pedro Sánchez en el Congreso ha reconocido, Canarias y Baleares, las comunidades que por ser turísticas más afectadas van a estar por el parón económico. Bueno, si esa reivindicación se hace desde el conjunto de Canarias, desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma al Gobierno Central, es lógico que luego ese Gobierno de Canarias tenga una visión realista de cómo afecta la crisis a cada isla en particular. La tiene, las estadísticas están ahí. Sí, pero luego no se está tratando. 20% del paro en Canarias en la zona de Forteventura es doble. En mayo, con los datos de mayo, 26,7% de incremento del paro en la Comunidad Autónoma. Pero solamente hay dos islas que superen un incremento del 30% de paro. Porque Gran Canaria ha crecido un 20% del paro, que es muchísimo, obviamente. En Tenerife ha crecido un 28% el paro. En La Gomera un 20%, en La Palma un 15% y en El Hierro un 15%. Pero es que en Fuerteventura ha crecido un 55,1% y en Lanzarote ha crecido un 55,5%. Y eso se traslada luego en los planes, en el plan de rescate o de reconstrucción. El 15 de mayo, la presidenta del cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, yo creo que asumiendo el papel que le corresponde de liderazgo insular y de liderazgo también de una región dentro de la propia Comunidad Autónoma, salió a la palestra y dijo, oye, somos las islas que peor lo estamos pasando, necesitamos que la solidaridad en esta ocasión venga de vuelta hacia Lanzarote y hacia Fuerteventura. Y además con toda la razón del mundo. Porque a día de hoy, más de un 44% de la población activa de Lanzarote y de Fuerteventura está o en el paro o ha cogido un ERTE. A mí me parece relevante que no quede la declaración de hace medio mes de la presidenta del cabildo, que no quede como un tiro al aire en medio del desierto. No, tiene que estar acompañada de una unidad de acción de ambos cabildos, de los parlamentarios, como tú has apuntado, y de la escasa representación que tiene Lanzarote y Fuerteventura en el gobierno de Canarias. Que esa es otra también que también habría que revisar con detalle. Lo que no puede ser es que si Canarias reclama al Estado mayor atención, porque al ser una comunidad turística lo está pasando mal, lo que no es lógico es que a las dos islas, especialmente turísticas, que más dependan del turismo, no se les trate con especial atención, porque el impacto de la crisis, y se ve en el mercado laboral, está siendo infinitamente más dramático aquí.